Boca, con dos hombres menos, empató 5 goles con en su debut en la Copa Libertadores. Boca, en su debut de Copa Libertadores 2023, empató 0 a 0, terminó jugando con 9 hombres y aún así, no sufrió y mostró pasajes interesantes de la mano del técnico interino Mariano Herón. A la espera de conocer al DT definitivo. Boca tuvo un mejor comienzo que su rival y generó la jugada más clara del inicio por intermedio de Frank Fabra. En dos oportunidades, y Sebastián Villa, que exigieron a Orlando Mosquera en la misma jugada. Sin embargo, con el correr de los minutos, la supremacía ceneiza se diluyó y los venezolanos comenzaron a complicar a la visita. Villa lo tuvo con un tiro libre que se fue cerca, pero, a los 39, una situación amenazó con modificar el trámite, Bruno Valdés llegó a destiempo y le pegó una patada en la cara a Fernando Basante siendo último nombre, para ganarse la tarjeta roja. Sin embargo, en el inicio del complemento llegó el mejor momento visitante, con un disparo en el palo de Darío Benedetto y otro intento claro de Paul Fernández. Pese a eso, Boca no pudo mantener la intensidad y, todo parecía indicar que ninguno podría abrir el marcador. A los 41 también vio la roja Facundo Roncaglia y complicó más las cosas. Pese a las adversidades. El ceneiza se quedó con un punto que se puede considerar importante, teniendo en cuenta el desarrollo del encuentro. Sergio Romero, Nicolás Figal, Facundo Roncaglia, Bruno Valdés, Frank Fabra, Paul Fernández. Alain Varela, Juan Ramírez, Luca Langoni, Darío Benedetto y Sebastián Villa. Orlando Mosquera, Cristópez Rodríguez, Harold Camins, Rubén Ramírez, Iván Anderson, Aldo Quiñones, Andrés Romero, Edan Gilbert Navas, Santiago Herrera, Abriel Arroyo, Fernando Basante.